Nos encontramos en esta mañana con Fátima Garita, que en este caso nos va a comentar sobre una charla muy importante que se va a realizar, ella me va a decir cuándo. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Sí, mañana miércoles a las 18 horas en el Salón Blanco voy a dar una charla sobre poda y manejo del arbolado urbano. La idea de esto es informar gráficamente, porque va a haber toda una presentación, de cuál es el tipo de poda que hay que realizar, cuáles son las razones de por qué hacer la poda de una forma y no hacerla de otra, porque uno de los temas fundamentales que se ve acá es que cuando vienen a pedirte que hagamos una poda, lo que están pidiendo, bueno, no es correcto hacerlo. Entonces, bueno, en esa charla están todos los fundamentos de por qué yo les digo no, no hay que hacerla de esa, no es que lo diga yo, sino que esto es producto de haber estudiado y de la experiencia también, ¿no? De ver cuáles son las consecuencias de los tipos de poda que en general está pidiendo la gente. Y que, bueno, cuando nosotros salimos a podar no coincide con lo que ellos quieren, ¿no? Así que, bueno, la idea de esto es hacer esta charla que va a ser toda una presentación con muchas imágenes y, bueno, les voy a comentar todo ahí en qué consiste el sistema de poda. Yo lo que quiero, bueno, es invitarlos a que participen para que, bueno, nos informemos todos y seamos más por ahí los que defendamos la poda racional del arbolado, ¿no? Ok. Bueno, esto hay que decir que es muy importante porque no sobre todo para la gente que se ocupa de este tipo de trabajos, pero es abierto a toda la comunidad, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto, es abierto a todos, todo el que quiera ir está invitado, principalmente a aquellas personas que se dedican a hacer este trabajo de poda, también es importante que estén para que tengan también argumentos para defender el trabajo, digamos, ¿no? Porque otra de las cosas que sucede es que ha habido gente que se dedica a este trabajo, ha ido a charlas anteriores que yo he hecho, pero cuando van a hacer el trabajo se encuentran con que el vecino le dicen, no, no, podalo así, así vas a, y tienen que hacer obviamente lo que les pide el vecino. Entonces, esto también es para ellos, para que les sirva como argumento de por qué ese tipo de poda no o sí, ¿no? Esto que planteabas es muy cierto, digo, ¿se torna un poco difícil para la persona que va a podar el hecho de, bueno, miren, de explicar el por qué de una determinada forma de podado y que el frentista o el vecino quiera otra cosa? ¿Se torna difícil en ese momento? Sí, es bastante complicado porque en general el vecino está acostumbrado al tipo de poda que se hacía antes. Antes también es cierto que no había mucha información de cómo se tenía que podar, entonces, y también es cierto que la poda, originalmente la poda estaba destinada a la obtención de leña, no tanto por el beneficio del árbol o de la sombra o de despejar, sino para obtener leña. Entonces, las podas que se hacían, era para depredar el árbol en realidad. Entonces, quedó esa tradición de podar de esa manera y en general se establece como que estaba bien hacerlo de esa forma. Entonces, cuando uno viene por ahí con otros criterios que son más técnicos, que tienen mucho más fundamento, te encontrás con esto. Pero hay gente que está muy acostumbrada a eso, de decir, no, porque mi papá podaba así, mi papá era podador y lo hacía de esa manera. Y, bueno, sí, está bien. A veces uno dice, bueno, porque lo hacía mi papá, estaba bien. Pero esos conceptos cambiaron mucho. Ahora se maneja mucho más el tema del árbol, o sea, hay que conservar el árbol, hay que hacer las cosas de manera racional. Entonces, sí es cierto, el podador se encuentra por ahí con esa situación que tiene que estar un poco como lidiando con el vecino. Y a veces, al no tener la información de cómo se tiene que hacer en realidad, es como que decís, bueno, sí, está bien, hago lo que usted me dice. Entonces, cuando tienen toda la información, la explicación de por qué de una forma y por qué no de la otra, tal vez sea más fácil por ahí defender el trabajo y conservar un poco mejor los árboles, ¿no? Fátima, con respecto, bueno, justamente no a esto de la poda y de la... ¿Es necesario podarlos todos los años a los árboles? No. En realidad el árbol no necesita que se lo pode. No es que el árbol te dice, si no me podás, yo no me desarrollo bien. La mayoría de las veces no necesita. Yo vuelvo a insistir siempre con el mismo tema. El árbol del arbolado urbano, no tanto por ahí el árbol de adentro, sino el árbol del arbolado urbano, necesita una poda que se puede hacer durante todo el año, que es una que se llama poda en verde, y que es el despeje de la circulación. Es decir, mantener libre la vereda para que no te choques cuando vas caminando, la parte de la calle para que no se lo lleven puesto los camiones o los vehículos, y despejar lo que serían los servicios, o sea, mantener liberadas las luces, los semáforos, bueno, una cuestión urbana, por eso. Pero si no fuera por eso, no necesitaría de la poda. El árbol no necesita que se lo pode para desarrollarse bien. Simplemente hay que sacar las ramas viejas, las ramas secas, lo que esté muy entre... marañado, digamos, pero no es que sea necesario podar sí o sí. Venimos con la vieja tradición de que mes sin R hay que podar y sale todo el mundo con el serrucho y la tijera a cortar, pero no es necesario. La mayoría de las veces no es necesario. Otra cosa importante, por ejemplo, que hemos visto, que cada vez que se anuncia o que se publica que han quitado un gran árbol, tal vez, de muchos años de nuestra ciudad, se reciben también muchas críticas por sacar este árbol. ¿Cómo manejan eso? ¿Sacan el árbol, ponen otros, no ponen ninguno? Bueno, en realidad, cuando se saca el árbol, se deja el lugar para colocar otro árbol más. El año pasado se hizo una reposición importante de esos árboles. Plantamos en veredas más de 600 árboles, solamente ocupando lugares que estaban vacíos. Es decir, los lugares donde se había sacado anteriormente un árbol, que quedaron abiertos, ahí fuimos y colocamos. Y hubo más de 600 árboles plantados en esa condición, ¿sí? En veredas, en los espacios que estaban abiertos. Es cierto que, por ahí, el trabajo de reposición de árboles, después de una extracción, no va a la par de la extracción de árboles. Pero sí se tiene que reponer. La idea es que ellos se vayan reponiendo. Cada frentista que pide la extracción de un árbol tiene la obligación de... Bueno, por ordenanza, no sé si tanto como la obligación, pero por ordenanza está establecido que hay que reponer ese árbol que se saca. Entonces, bueno, se debería, en una sociedad normal, deberíamos hacer ese trabajo. Nosotros vamos haciendo lo que se puede, pero bueno, como todo, siempre falta un poquito, ¿no? No llegamos, pero sí es cierto. Y muchos de los árboles que se sacan, se sacan por cuestiones de rompen demasiado, han roto la casa, han levantado el cordón, árboles que son demasiado grandes en general, y ahí viene la queja, ¿no? Porque son árboles que tienen muchos años, y estamos hablando la mayoría de las veces, de fresnos americanos o de plátanos que tienen casi 100 años. Entonces, y que no están... Son plantas que tienen un tamaño demasiado grande y que no van en las veredas que las tenemos. Tenemos veredas de 2 metros y medio con un plátano de 100 años. Entonces, obviamente va rompiendo todo. También es cierto que no podemos entrar y sacar todos los árboles de una sola vez. Se va sacando lo que es más urgente. Pero es esa la razón por la que se sacan los árboles. ¿Nos podrías reiterar lo que se habló en conferencia de prensa con respecto a juntar ramas, o cuando uno hace una gran poda, dónde debe dejarlas, qué debe hacer con ellas, o cómo están trabajando desde la dirección? Bien. Bueno, lo que anunciamos la otra vez era que nosotros no vamos a levantar más las ramas que se sacan a la calle por una cuestión realmente operativa y no se puede hacer porque no damos abasto con todo el resto de actividades que hay que hacer. La gente que se dedicaba a juntar las ramas, yo ahora necesito que estén atrás de los chicos que van podando. O sea, son los que tienen que llevar las ramas que nosotros podamos. O sea, los árboles que nosotros podamos, todas esas ramas se tienen que retirar. Y hay un montón de otras actividades que por ahí no sé si se ven tanto, pero que implica utilizar esta mano de obra que tenemos. Entonces, no se puede levantar las ramas. La gente que va a podar en su casa, lo que tiene que hacer es que el podador se encargue de disponer las ramas en la planta de residuo urbano, o el mismo propietario se lo hace, pero el que poda tiene que hacerse cargo de llevarse las ramas. Porque lo que estábamos viendo es que las podas no es que podamos un arbolito y sacamos un manojo o un atado de rama. Si vos me decís que lo sacás en un atadito de rama ordenado, es simplemente pasar y levantarlo. Pero estos son veredas enteras con 4 o 5 árboles que podan. Y no estamos hablando de la poda racional que yo propongo, sino de la que se hacía antes. Y bueno, implica, además de levantar todo lo que dejan, cortar. Porque te dejan medio árbol afuera entero. Entonces era ir con las motosierras, cortar esas ramas, cargarlas y llevarlas. Imagínense que cada viaje hasta la planta de residuo lleva más de una hora y media. Entonces es imposible poder cumplir con eso. Por eso lo que se habló en la conferencia de prensa, y que por ahí vuelvo a repetir, es que el que hace una poda se tiene que hacer cargo de la disposición de los residuos en la planta de residuo. Reiteranos también, esto que es tan importante, la charla que se va a realizar en el día de mañana. Sí, mañana, miércoles 7 de junio, a las 18 horas en el Salón Blanco, los espero para una charla de poda y manejo del arbolado urbano. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.